en las últimas horas se ha vivido una polémica en torno a la migración y es que autoridades mexicanas tanto de la guardia nacional como agentes del instituto nacional de migración intentaron detener a la caravana migrante que yo les dije en un pasado vídeo que habría salido desde chiapas obviamente en este vídeo no mostraremos las imágenes del enfrentamiento pues como ya ustedes saben queridos suscriptores este material puede ser extremadamente sensible y no queremos problemas con la plataforma de youtube pero si a través de nuestra cuenta de twitter que estará en la descripción de este vídeo hemos retuiteado algunos de los vídeos que se están viendo en torno a las redes sociales de lo que sucedió en la detención o el enfrentamiento entre la guardia nacional el instituto nacional de migración contra migrantes y es que precisamente fueron las autoridades mexicanas quien intentaron desmantelar esta caravana de migrantes que va a rumbo hacia estados unidos y que exigen a méxico que se les den documentos para transitar libremente por territorio nacional e ir a la frontera para pasar finalmente a los eeuu sin embargo recordemos que la situación migratoria en el norte del país es algo que está sumamente mal pues muchos de los migrantes que se encuentran en la frontera no son recibidos por eeuu e incluso en alguno de los campamentos migrantes en la frontera hay personas que ya se encuentran desde hace muchos meses sin una respuesta a sus solicitudes de asilo sin embargo los migrantes que se encontraban en chiapas hartos de la situación y la espera decidieron rebelarse y enfrentar a las autoridades en una batalla campal que se ha hecho viral a través de las redes sociales fueron golpes capturas gritos insultos y demás que se vivieron en esta batalla sin embargo qué es lo que dice el presidente andrés manuel lópez obrador quien en primer lugar fue el gobierno de la cuarta transformación quien le dio vía rápida a migrantes para entrar al país y es que incluso nosotros habríamos subido algunos vídeos en los que escuchamos a la propia olga sánchez cordero decir que todos los migrantes eran bienvenidos a trabajar en méxico y que gracias al tren maya iba a haber mucho trabajo para migrantes y aún el tren maya ni siquiera es una realidad ahora bien el presidente mexicano dijo que el gobierno seguirá conteniendo a la migración que va rumbo a los eeuu un día después del enfrentamiento el presidente andrés manuel lópez obrador advirtió que su gobierno seguirá deteniendo a migrantes que buscan llegar al país de las barras y las estrellas el titular ejecutivo federal manifestó que se deben buscar soluciones de fondo y estructurales por lo que llamó al gobierno del presidente joe biden a entregar visas temporales de trabajo a centroamericanos sin embargo puntualizó vamos a seguir conteniendo pero hay que buscar soluciones de fondo estructurales ustedes qué opinan acerca de este tema pues en primer lugar fue el actual gobierno quien nunca impidió a los migrantes entrar a territorio mexicano y ahora será extremadamente difícil y costoso poder retornarlos a sus países de origen por lo cual yo te pregunto qué debería de hacer méxico ante tal situación tu opinión es muy importante no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima no 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 Gracias.